Básicamente solo a mi mamá y mi tío, el que estaba presente, él apoyaba un poco económicamente, pero recaía básicamente sobre mi mamá. A veces tenía empleadas o servicios que tenemos ahí, pero igual no duraban mucho tampoco. Porque se volvieron agresivas también, se volvieron violentas, te insultan, te agreden, no responden a las reglas si tú quieres o a lo que le solicitas. Es muy difícil. Además, una persona con su propio temperamento, porque a un niño como que lo puedes manejar, pero una persona adulta mantiene su temperamento y era fuerte de temperamento.